Y si algo me gusta del Festival de la Fresa y de eventos como este, es que nos encontramos a gente bien, pero requete bien talentosa de nuestra ciudad. Y yo aquí me voy a poner en medio de estos dos muchachos talentosos. Cantan como ángeles, ustedes ya los conocen, Pablo y Eva, Eva y Pablo. ¿Cómo están? Hola Mari, qué gusto conocer, qué gusto saludarte. Mucho gusto, mucho gusto. Oye, nos conocemos desde hace mil años y saludarte, perdón. Ando vuelta loca ya con tanto. Es que andas muy contenta porque les fue muy bien en la presentación. Sí, estamos muy contentos, la gente bailó, cantó, nos aplaudió, nos gritaban, o sea, neta nos sentimos así famosísimos. Pablo, ¿cómo te sentiste tú? Padrísimo, padrísimo, el ambiente de la gente muy bonito, cantando, aplaudiendo, caras conocidas, gente nueva, estuvo bien padre. Esto es bien bonito que en festivales como este se promueva el talento irapuatense, ¿no? Exacto, o sea, y nosotros tuvimos una presentación de un chorro que van a ver, ballet, folclóricos, más cantantes, más músicos, ahorita está la banda municipal, o sea, es un derroche de talento irapuatense. Oye, y lo mejor de todo es que la gente sí lo acepta bien, o sea, sí es como muy cariñosa, ¿no? Eso está bien padre, o sea, porque de verdad es un gran esfuerzo, Mari, hacer eventos como este. La organización está padrísima. Los artistas que se han presentado, digo, gracias por tomarnos en cuenta nosotros, pero todos los artistas que han estado en el escenario de afuera y aquí en presidencia, la verdad es que es algo de calidad y la gente está acudiendo al llamado. Yo creo que después de los dos años de pandemia que nos aventamos, pues hay que reactivar la economía y qué bueno que están apoyando, qué bueno que están viniendo. Aquí hay de todo, Mari, hay talleres, puedes comer, puedes beber, puedes comprar, pues todo, todo, o sea, está padrísimo, gracias por venir, gracias por echarnos tantas porras también hoy. Oigan, ¿y dónde podemos verlos? Porque bueno, ya hoy se presentaron, fue con mucho éxito, pero ¿dónde los podemos ver? Porque yo sí quiero invitar a todo mundo a que conozca cómo cantan este par de muchachos, cantan como unos ángeles. Yo hace ratito los estaba grabando, estaba, perdón por la palabra, pero estaba idiotizada, o sea, es que uno no los puede ver cantar sin quedarse así como de, esto no es real, ¿dónde los podemos ver? Nos pueden encontrar en The House of the Barbecue. Ah, pues además buenísimo. Riquísimo, recomendadísima la comida de ahí, todos los viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, The House of the Barbecue. Avenida de Jacarandas, Avenida de Jacarandas, 300, bueno. Casi esquina con Arandas. Casi esquina con Arandas. Oye, pero estuvo muy bien que los cambiaran al viernes, qué bueno que ya están el viernes. Originalmente estábamos los jueves, nosotros comenzamos ahí los jueves, pero mucha gente iba a vernos y luego pedían, es que yo trabajo el viernes, ¿por qué no? Total, que decidieron, oye, vamos a probar los viernes, ¿qué tal? Y ayer, por ejemplo, estuvo llenísimo. No es por nada, pero la verdad la comida está súper rica, la terraza está súper linda y nosotros, pues la verdad es que nos divertimos mucho, tratamos de pasarla bien. Es un lugar familiar, eso es importante, es un lugar completamente familiar, van niños, es temprano, bueno, los invitamos todos los viernes a las 8 de la noche. ¿Y en redes sociales? Como Pablo y Eva Music en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Pablo y Eva Music, todo junto. ¿Los vamos a ver en alguna otra presentación pública, además de estos lugares donde ya nos han dicho? Próximamente sí, pero se los estaremos avisando ahí por nuestras redes, todavía están por confirmarse fechas, no queremos así como que, ay, ahorita decir y luego nada. Entonces, hasta que estén confirmadas es cuando nosotros se las hacemos a ver ahí por medio de nuestras redes. Mientras tanto, pues estamos los viernes, los viernes ahí en The House, si nos vienen a visitar la vamos a pasar a gusto, ¿sí o no? Sí, pero qué les digo. Además nos pueden llevar a sus fiestas, si tienen fiestas, bautizos, bodas, 15 años, divorcios, lo que sea. Lo que sea, pero celebrarlo. ¿Cómo es un motivo de celebrar mientras uno esté vivo? Celebrar la vida con Pablo y Eva, Eva y Pablo. Y bueno, ya saben que yo siempre los hago cantar. ¿Qué les parece si cantamos? Bueno, yo no, yo no los oigo. Algo, para despedir esta cápsula. Si quieres, presenta lo que vamos a sacar próximamente. Ok, grabamos hace unas semanas algo que muy pronto vamos a estar lanzando, que va más o menos así. Por favor, que su amor regresara, aunque sea solo un ratito de los dos. Solo yo se quedó aquí más muerto que vivo. Y al dolor he aprendido a llamarlo amigo. ¿Por qué? Porque no creo que ella vuelva conmigo. ¡Gracias, muchachos! Fueron Pablo y Eva. Eva y Pablo, Time Porra. Toda la gente los quiere, los sigue porque son unos muchachos muy talentosos. Son de Irapuato. Muchísimas gracias otra vez por platicar con nosotros. Gracias a ti, Mari. Saludos a toda tu audiencia. Gracias por el apoyo. Gracias, Mari. Gracias a todos. Pablo y Eva. Eva y Pablo. ¡Gracias! 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 Gracias.